Ya lo tengo, ya lo tengo que se mueve Ahora, ¿cómo hacemos para que solo con un clic se pueda mover automáticamente para la nave? Miren lo que vamos a hacer, les voy a enseñarles un nuevo bloque, aquí empezamos con los bloques de control Y le vamos a colocar este idioma por siempre, entonces le ponemos este por siempre debajo del que dice al presionar la tecla de espacio Entonces este es de control y miren lo que sucede, si ve que el gato ya solo una vez Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo va a parar y lo va a medir a la mariposa también Él va a ponerlo por siempre a la mariposa y lo que ya se viene automáticamente